Carlos Rodríguez, va al centro de Rodríguez, es córner, no se fue, la pelota se frenó, cae Perea, piden penal y no le dan, la pelota no sale, ahora si es córner, la quiero ver eh, la imagen de Perea, hay tiro de esquina, entra el centro, acomodando la pelota Juan Pablo Rodríguez todos los íntimos